Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando. Te vuelva a ver. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón, cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar, cuando te vuelva a ver.